Estoy grabando Toco, poco, poco El solito Esto es un monstruo, no sé si me aguantará el fil, es un 10, el 4 es en aquella porque no hay cap rama ni res para aquí, no, la rama no, no, si he fet un pot abans, si, pero, si, no, bueno, ni res para aquí. ¿Puedes hacerle por vídeo fotos de la res? Tú tranquilo, tico expresa. Bueno, después me pincel. Espera, espera, espera. Poc cirull. Si no trobo el camp no ficos el talany. No, no, tico, va. Pasa que... Sí. 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 Sí.